¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Red Dead Redemption, continuamos justamente donde lo dejamos. Antes de nada, ¿vale? La misión que teníamos con el señorito de Santa lo tenemos en escalera, ¿no? Vale, pues vamos a ir hasta aquí, por supuesto, aparte de para pillar la misión, para pasarnos por la armería, que me habéis estado comentando que en la armería hay cositas interesantes que podemos comprar. También me habéis estado comentando el tema del por qué no se me marca en el traje, en lo que estoy haciendo para completar el traje este que me estoy haciendo y tal, por qué no se me marca cada vez que pillo a un cartel de se busca. Y es porque la banda tiene que ser banda bandido, ¿vale? Y no es esa banda, con lo cual vamos a intentar hacerlo bien. Bien, igualmente, cuando me venga alguien diciendo, me han robado el caballo, a ese pavo no me lo voy a cargar, le voy a intentar apresar, ¿vale? Porque otros me habéis dicho que es por eso, que hay que apresar a esa gente. ¿Ok? Así que, bueno, gente, sin más, vamos a hacer el viajecito dando os comento y nos vemos ahora. Bueno, gente, pues estamos, ¿vale? Vamos a bajar a la armería antes de meternos a hacer la misión. Bajamos a la armería a ver qué nos dicen, locos. La tenemos por aquí a la izquierda. Esa de arriba, ¿no? Estás de en medio, loco, que os atropello. Mira, ¿qué me dice por aquí? ¿Qué quiere este pavo? Bueno, un duelo. ¿Tienes que se puede disparar, ¿no? ¿Por qué no lo pruebas? Te voy a llenar de guerreros. Claro, es tu funeral. Tal cual, te lo digo, loco. Es tu funeral, mi amigo. ¿Te queda claro o no? Bueno, venga, pues nada, tenemos problemas nada más llegar a la escalera, gente. Vamos a quitarnos a este tonto de encima, a León Galindo y a correr. Let's go. Ya sabe, le vamos a dar en la mano, gente, para que se le quiten las tonterías y nos den bastante honor, ¿vale? Vamos allá y... ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Ahí está. ¡Hala, loco! ¡A tu casa! ¿Cómo? ¿Qué decías? Tira de aquí, anda. Farguela. Vale, vamos a la armería, gente. ¡Vale! A ver, loco, ¿me vendes o no me vendes? El pavo ha salido fuera, ¿no? A ver qué salía o qué. ¿Quiere venir a la tienda, loco? Este tío es tonto. Se va. ¡Pero loco! ¿Se ha pirado el de la tienda? ¿Por el tiroteo o qué? ¿Qué hace con su vida? Dice, bienvenido, ¿sabes? Pero está fuera, de la tienda. Creo que viene ya, ¿no? Bueno. Nada, gente. El tienda se ha pirado. Igualmente, mirad. Tenemos aquí un cartel de se busca. ¿Vale? Vamos a ver si... Es bandido o qué. ¡Banda los bandidos, gente! A por él. Lo tenemos. Let's go. Vale, antes de hacer la misión, vamos a acabar con este pavo. Así ya nos desbloqueamos el trajecito, gente. Y listo. A ver si puedo entrar ahora. Ah, el pavo se ha pirado, ¿eh? No le gusta trabajar. Caballete por aquí. Vale, y tenemos al bandido. ¿Dónde? Bastante lejos. En Chuparrosa. Sergio Abelda. Tenemos que pillarle vivo, ¿eh? No hay opción a fallar, gente. Así que vamos a por él. Vale, gente, es allí. Se va a liar, ¿eh? Evidentemente lo vamos a capturar. Mucha gente, ¿eh? ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Quién está ahí? ¡Eh, jejo! Esto termina el montaje en el suelo. ¡Uf! Ojo con no matar al que queremos. ¡Nos vemos! ¡Esto no se ve tan bueno para ti! El jugador es bueno, mi amigo. ¡Esto es antiguo! ¡Esto se termina pronto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, famoso! ¡¿Quieres morir?! ¡Mira tu casa, loquete! ¡Esto es mi cara, gringo! ¡Que tienes un palazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Ahí se vienen! ¡Vamos! ¡Estoy en un mal lugar aquí! ¡Vamos! ¡Mirame bien gringo! ¡Gracias! De nada, señor Entrada del menú, traje de bandido, actualizada Bien Vale, a ver Venimos aquí Atuendos Esta Vale, nos queda explorar Seed Wander Gulch Lo localizamos ¿Y dónde es? Aquí, ¿no? Vale, pues vamos a ir para allá Gente, no sé cómo lo veréis Así nos lo quitamos ya de en medio, locos El traje este Nos cambiamos la ropa también, ¿sabes? Que llevamos con esta ropa mil años Ostras, ¿y esto? Hay que una misióncida secundaria ¿Qué te pasa, loco? ¿Un mapa o qué? Hola, señor ¿Habéis una piedra que parece así? ¡Vaya, que es muy importante! Uh, no... Comprende... Oh, we can use English if you prefer Or Dutch, maybe German, Italian, yes, no English is fine Bueno As I was saying Have you seen a rock that looks like this? I'm trying to track down a family heirloom Left here by my tatarabuelo Not sure I get your meaning Uh, my... Great-grandfather? No Great-great-grandfather Yes Anyway A great man So, he was given a map to a treasure Hitting in the hills of Nuevo Paraíso By the Aztecs shortly Before he burned a lot of them for heresis Like I said A great man And the first key Is finding this rock Right here Unfortunately I am not the great adventurer My abuelo was I'm having no luck whatsoever And my wife and children Stuck in the capital Continue sending me wires Asking When am I going to see my puppy again? And I tell them It is Aztec gold! You ungrateful wretches! Aztec gold! And if that ain't teaching the young right from wrong Nothing will Well, exactly Ah, you certainly look like The type who can get things done I would Of course Offer reward if you would aid me Actually You were not properly introduced It's just It's just Basilio Aguirre Olmos de la Vargas John Marston Let's see that map Once you find the missing pieces to the map Meet me back At El Matadero Sure Farewell Marston To fame And fortune Tiene pinta de pagar bien, eh Este pavo Tiene pinta de pagar bien este loquete Busca el trozo del mapa de Basilio Vale Y bien Este es el de la... Vale Y esto de aquí es... Hora Azteca Podemos flipar Gente, vamos a ver si podemos hacer primero esto Del traje Localizar Que es por aquí Vale, ahí arriba hay algo, gente No, esto es de la misión del pesado este No puedo subir por aquí, en serio Joder, loco Voy a tener que pasar andando Ahí Vale, aquí hay una... Parte, no? Eso parece Eso parece Otra parte del mapita, no? Y dinero, loco Uff, nice Cuanta pasta? Dieciocho pavos Vale Seguimos, gente He puesto aquí una marca porque hay como unos edificios Es probable que por aquí esté la... La parte de la tela que nos falta, ¿sabes? Bueno, unos edificios Sí, por aquí tiene que estar Un cofre o algo que hay que mirar Míralo, ahí estamos A ver si nos dan ya el trajecito, locos Listo ¡Ale! Traje desbloqueado, locos A tope Vale Vale, y ahora Diario La misioncilla esta Oro azteca Queda pisar la locación del siguiente tesoro en primera quebrada Encuentra allí el siguiente trozo del mapa, vale Eso lo dejamos para el siguiente vídeo, gente De momento lo que vamos a hacer va a ser Ir a ver qué quiere de santa Y equiparnos con nuestro trajecito nuevo A ver qué tal es ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá, gente! Nuestro nuevo traje, locos ¡Madre mía! ¿Eh, tú? Voy totalmente mexican Ah, bueno Es el traje de siempre con un sombrero de... De mexicano, tú ¿Qué dices? ¡De mariachi! ¡Ja, ja, ja! ¡Está brutal, eh! La risa, tú Mola, mola Está guay Es el traje clásico de John Lo único que le cambia es el sombrero, ¿no? Por lo que veo Not bad Vale, una trampa Ahí está ¿Eh? Ahí No tengo el dinero, señor Por favor, no me matas Matarte no, pero no vas a ninguna parte tampoco Amiga Vale, aquí te quedas Al sol Suéltame Te lo ruego Aquí te quedas Haberlo pensado antes, amiga Vamos a pillar por aquí todo Al victor El esposo Ahora sí que somos el pro de México, gente Con este sombrero, locos Brutal Vale, vámonos Vale, pues aquí estamos, gente Por fin Vamos a ver qué nos piden Aquí está Gentusa Aquí está el pavo Los cobardes mueren varias veces ¡Vamos a God! ¡Buenas noticias, buenas noticias! El coronel Hensol Vaya gorro, tú Vamos ¡Dámelo! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Magnificante! No voy a salvarla a la vez O no voy a matarla Y toda nuestra familia De verdad Se probablemente rebeldes en todo lugar En todo caso Es bienvenido verte, amigo ¡Bienvenido! 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 ¿Sabes los hombres que te haces? ¡Están capturados en Chupa Rosa! ¡Quiero que te y De Santa ¡Vamos allá! ¡Y luego puedes tomar la posesión de ellos! ¡Es mi dono para ti! ¡Para toda tu ayuda, señor! Aunque parte de mi desea... ...que permanecer aquí... ...y disfrutar más de nuestra hospitalidad, ¿eh? Gracias. Si es todo lo mismo... ...me gustaría colectar a los hombres. Tengo una esposa y un hijo en casa... ¡Ah, no nos vemos todos, amigo! ¡No nos vemos todos! De Santa, quiero que te cuidemos del señor Marston. ¡Vámonos, cabrón! ¡Va! ¡Adelante! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Me huele a trampa esto, ¿eh, gente? Tiene pinta que nos la van a intentar liar. De hecho... Es probable, ¿eh? Es el traje del principio, pero algo cambiado. Si hay cuenta, llevo rodilleras y... No, llevo unas botas, ¿no? Más grandes. No sé qué te esperas, ¿eh? ¿Qué estás esperando? ¡Esta es tu oportunidad! No sé yo qué va a pasar, ¿eh?, aquí. A ver si nos cuenta algo. Si no, omitimos el viaje, ¿eh? Y le dije que el coronel encontrará este hombre para ti. Por tu razón, mejor estarías contando la verdad. Tienes mi palabra. Después de ese truco que me tiraste con el tren de munición, no estoy seguro de que eso significa mucho. Tienes a Espirosa para jugar por eso. ¡Vamos ahora, John! Después de todo lo que hemos pasado, creo que podemos traer a los demás, ¿no? ¿Cómo lo encontraste? Ellos fueron capturados justo al lado de Chuparrosca. Ese gato debe salir de su hogar encerrado. Estar encerrado en la caja. Tienes que hacer un gato encerrado. Antes de que los enviárseles a la caja. Tenemos la área alrededor. ¡Oh, bienvenida, John! ¿Esto es lo que viste? Estás tan cansado todo el tiempo. ¡Vamos, vamos a disfrutar! Un pequeño competición con mis soldados para ver quién es el mejor disparo. ¿Qué dices? Algo mejor que hablar con ti. ¡Excelente! Ok. Cada hombre obtiene 5 disparos en el local wildlife. Quien lo mató lo más, le daré 25 dólares. ¡Carlitos! ¡Muestra cómo se hace! ¡Con mucho gusto! ¡Soy un escrigo! ¡No! ¡No me ha dicho nunca por qué haces estos soldados! Creo que si fuera un buen trabajo. ¿Sabes? Estos menos secretivos. Las personas podrían ser más inclinas a confundarte. ¿Estás casado? ¿O te robas jóvenes como tu colonel? ¡No! ¡No! ¡No puedo nunca tocar a una mujer así! ¡No es mi camino! ¡Pero de ella es un honor de agradecer a su líder! ¡Es una mujer de Dios! ¡De santa gente! ¡De hecho me lo habéis dicho vosotros en comentarios y tal! ¡Pero de ella! 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 ¡No! ¡No he tomado una mujer! ¡Una mujer puede ser una fuerza poderosa! ¡Como mi madre! ¡O una destructiva! ¡Como mi madre! ¡Tengo que evitarlos! ¡Por que estos hombres fuertes se vuelven mal! ¡Porque le dieron tentaciones de la sangre! ¡Que tiene pinta que se ha terminado ya la conversación! ¡Si! ¡Me huele a emboscada esto eh gente! ¡Vamos a omitir el viaje! ¡Me huele a emboscada esto! ¡Pero que flipas! ¡No me acuerdo bien del juego! ¡Pero solamente con el nombre! ¡De la misión! ¡No huele bien! ¡¿Estás perdiendo bien?! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Voy, mi amigo! ¡Están en la iglesia! ¡Muy reivindicante! ¡Esto es todo! ¡Un momento! ¿Porque están en la iglesia? ¿Están armados? ¿Que por qué hay tantos soldados entonces? ¡Muy raro eh! ¡Muy raro eh! ¡Mmm! No se yo que va a pasar aquí eh! ¡Muy raro! 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 ¡Tú has betrayado esta tierra suficiente! Espero que tengas una consciencia clara... ...porque estás a encontrar a Dios... ¡Mos hermanos! ¡Los te maten si no te necesitas robar! ¡Por aquí te liberaré! ¡Los mío! Ahora nos toca a nosotros jugar, locos. Ya verás, ya. ¡Vale! Ha salvado la vida y yo a él loco. Vale, hay que encontrar las armas, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Abraham Leyes! ¡Recuerden mi nombre! ¡Quita del medio, loco! No voy a dejar ni uno vivo. No te preocupes. Le he quitado el sombrero, tú. Difícil darles, eh. Allá arriba más gente, loco. Aquí dentro, si no me equivoco, estaba el... ...el general, ¿no? Toma, loco. A muerte, eh. Toma. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos! El Tito John está en casa. ¡Vamos! ¡Tu casa! Vale. Vale, y ahora queda el... Queda aquí mi amigo. ¿Dónde estás, Gordy? Te voy a reventar la vida. ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Ya! ¿Buscan más, loco? No, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le metemos un cargador entero, gente! ¡Ja, ja, ja! Y pregunta si busca más, ¿sabes? Ah, ya está. Muy buena. Hemos demostrado que los días de este régimen mal son números. ¡Sí! Por el que vamos a hablar es a por de santa. De pronto, vamos a ser libres, viviendo juntos en una república noble, justamente regalada por cinco hombres. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! El trabajo, el trabajo, el trabajo no se está terminado. Asiocamos, No es el final. Nosotros lucharemos todos los días y la noche hasta que los locales como Allende no sean más. Y él y todos sus perros sonidos a la tierra. ¡Nos vamos a ser libres! Esta vez, las cosas serán diferentes para todos los hombres y mujeres en esta tierra. Y uno día. Y uno día, Allende will know justice. Mis hermanos, ¡Fight on! En nuestras vidas, somos libres. ¡Los hacemos así! ¡Viva la revolución! ¡Viva México! Nos han jodido bastante, ¿eh? Porque ahora no sabemos dónde están No tenemos ningún contacto que nos diga dónde están Esta gentuza O sea que... Vale, ahora tenemos la L y la R Es Luisa, ahora son los rebeldes Los que nos dan misiones Nos han traicionado gente, ¿vale? Pero de santa cae, ¿vale? O sea, de santa nos ocupamos de él, si no me equivoco, más adelante O sea que ni tan mal Voy a guardar partidilla aquí, en mi casa, gente Y por supuesto me voy a poner el traje Que tanto nos ha costado desbloquear Esta misión debe ser que te ponen el traje básico para hacerla ¿Dónde vas? ¿John? ¿John? Amigo Debe de ser que te ponen el traje básico para hacerla o algo, ¿no? No lo sé, porque habéis visto que se ha cambiado solo Así que vámonos aquí a nuestra casita, gente Vamos a guardar partida Yo creo que por hoy ha sido suficiente Este nuevo capítulo de Red Dead Redemption Gente Vamos a pillar por aquí esto Let's go Y nos ponemos el trajecito nuevo Ahí está Esfrutar el gorro Vale, gente, por lo dicho Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Red Dead Redemption por el canal Si así no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Oh, I know why you're chasing all the headlights Oh, cause you're always trying to get ahead of life Baby, when you go You know I'll be waiting on the other side You know I'll be waiting on the other side Bye